...burbuja.com, cuando algunas de las ideas más absurdas recibían mucho dinero. Pero en esa época, la reacción entre los hombres que tenían el dinero no era decir, sí, no hay problema, sino que era, oh, vamos, ¿otro motor de búsqueda? Una de las pocas voces que disentían en este coro de dudas era la de Vinod Khousla, un capitalista de riesgo de gran éxito, gurú tecnológico, y uno de los cofundadores de Sun Microsystems. Los conocí, me cayeron muy bien, y les dije que quería trabajar con ellos de alguna forma, así que los presenté en Excite. Y dije, este es un excelente buscador con un enfoque mejor. Para Khousla, la lógica era muy sencilla. En esa época era un inversionista en la compañía de búsqueda Excite, y pensó que si Excite compraba o conseguía la licencia de la tecnología de búsqueda de Google, eso les daría una ventaja contra su archirrival Yahoo, que ganaba toda batalla contra sus oponentes en la guerra de los portales. Si Excite no quería ser aplastado por los ejércitos de Young y Philo, necesitaba más municiones. Cualquier comandante militar dirá que la clave para ganar una guerra es formar alianzas adecuadas. Con la esperanza de que Excite se uniera a Google, Khousla reunió a Graham Spencer, el jefe tecnológico de Excite, y también a Larry y Sergey en este restaurante de Sushi. Los chicos de Google llegaron con la esperanza de asegurar la supervivencia de su proyecto. Comprobaron que sus resultados en la búsqueda eran mucho mejor que los de Excite. Trajeron sus laptops y le mostraron los resultados a Spencer. Spencer le habló al director ejecutivo de Excite, George Bell, sobre la tecnología de Google, al igual que Khousla. Hubo mucha resistencia. Y siempre dijeron, con una visión bastante rígida, que la búsqueda era algo genérico, que ellos podían hacerlo, que eran casi tan buenos y que no importaba. Y no era un problema de precio, porque entonces Google era muy barato. Podían haberlo comprado por algo así como un millón de dólares. Hoy vale 100.000 millones de dólares. Un momento, rebobinemos. Excite pudo haber comprado Google por un millón de dólares. Eso es una miseria aquí en Silicon Valley. La compañía había rechazado lo que para ellos habría sido el negocio del siglo. A largo plazo, lo es. Alzo mi mano y digo, soy necio. Pero la gente no creía que se podía hacer dinero con la búsqueda. Tal vez creía que se podía ganar algo de dinero, pero nadie pensaba que era un dineral. Pero para ser honesto, es un dineral. Lo es. Pero no fue solo Excite el que no logró darse cuenta del potencial de Google. Todas las compañías de búsqueda de Silicon Valley lo rechazaron. Cada vez más frustrados, Larry y Sergey hablaron con uno de sus profesores de Stanford, que también era un empresario ocasional, un hombre llamado David Sheraton. Creo que querían una suma bastante modesta de dinero, algo así como un millón de dólares. Y yo había ganado algo de dinero con una compañía nueva que luego compró Cisco. Y además trabajaba con Andy Bechtolsheim, un inversionista de Silicon Valley bastante conocido. David me llamó y me dijo que en verdad tenía que conocer a esos chicos de Google. Y yo fui a su casa. Era una hermosa mañana soleada, de verano. Larry y Sergey estaban desesperados. Si David Sheraton y Andy Bechtolsheim no veían el potencial de Google, probablemente era hora de que los chicos regresaran a sus estudios. Larry fue el primero en llegar. Luego llegó Sergey y al final apareció Andy en su auto Porsche. Cuando llegué a casa de David, Larry y Sergey ya estaban ahí y... comenzaron de inmediato a hacerme una demostración. Conocimos a ese hombre. Le dio una mirada rápida a nuestro motor de búsqueda y conversamos un poco. Le hicieron una demostración de Google de cómo iniciar una búsqueda. De la sección voy a tener suerte y toda esa clase de cosas. De inmediato me pareció que era evidente que era una muy buena idea. Creo que Andy se convenció muy rápidamente de todo. De hecho, creo que es la mejor idea que he visto en toda mi vida. Nos dijo no quiero que ustedes tengan que aceptar una valoración muy baja o que se preocupen ahora por sus asuntos de dinero. ¿Qué tal si les hago un cheque? Así es que fui a mi auto, tomé la chequera y les hice un cheque enseguida. Volvió y escribió un cheque para nosotros por 100 mil dólares. Lo hizo a nombre de Google por 100 mil dólares. Creo que fue Sergey el que dijo no tenemos una cuenta bancaria. Y Andy contestó depósítenlo cuando la tengan. Creo que nunca he hecho un cheque en forma tan inmediata. Esa fue la única vez en mi vida. Piensen en ello. ¿Cuánta gente conocen que estaría dispuesta a hacer un cheque por 100 mil dólares de esa forma a un par de estudiantes de posgrado? Incluso para Andy Bextolstein, que disponía de muchos millones de dólares. Todo el asunto parecía bastante loco, pero así funciona todo en Silicon Valley. Por eso les decían ángeles a los primeros inversores. Porque se dedicaban a hacer pequeños milagros. Andy realmente depositó mucha confianza en ellos. Confió en que no se fueran a México con el dinero. Pero recuerdo que se fueron con un nivel bastante alto de entusiasmo. Dando la impresión de que lo harían. A la inversión de Bextolstein le siguieron cheques de otros ángeles que totalizaron un millón de dólares. Un millón de dólares debió parecerles mucho dinero a dos estudiantes que sustituían de comida rápida. Pero muy pronto Larry y Sergey se darían cuenta de que un millón de dólares no era nada para Silicon Valley. Este hombre de figura delgada como Clark Kent es John Doerr. Es posiblemente el capitalista más famoso y de mayor éxito de Silicon Valley. Y ha financiado a Sun, Compact, Netscape y Amazon.com. Es oficialmente el hombre con el toque de midas. De modo que seguramente era inevitable que Paige y Breen terminaran frente a su puerta. Estaban totalmente convencidos de que la búsqueda era muy importante y que iba a crecer tanto. Que enseguida les pregunté qué tan grande. Y Larry Page, totalmente serio, me dijo, bueno, 10 mil millones en ingresos. Realmente me caí de la silla. Estaba seguro de que eran empresarios de gran ambición con una visión poderosa. Habían unas cosas que a John Doerr le importaban más que las ambiciones desmesuradas. E incluso en esa época Paige y Breen tenían ambiciones que harían ruborizarse a cualquier mortal. Querían literalmente organizar toda la información del mundo. Y hacer que fuera posible de encontrar en forma universalmente accesible. ¡Wow! A comienzos de 1999, John Doerr me llamó para que viniera a su oficina porque deseaba mostrarme algo. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero cuando John Doerr llama, uno va. Me dijo que me sentara detrás de este escritorio y que había invertido en una nueva compañía. En una empresa de búsqueda. Se dio vuelta hacia su computadora, encendió el navegador y me mostró un sitio del que nunca había escuchado. La diferencia era asombrosa, al igual que la gran sencillez de Google. Y los resultados fueron notablemente acertados. Giré hacia Doerr y le dije, ¡Wow! Es impresionante. Pero no hay avisos a los costados ni nada que se le parezca. ¿Cómo podrá ganar dinero esta cosa? Doerr me contestó, estos chicos resolverán el problema más difícil de la Internet. Y si no podemos ver cómo hacer dinero con ello, no deberíamos estar en este negocio. Pero ingeniárselas para ver cómo convertir a Google en una empresa rentable no fue nada fácil. Y mientras los días se convertían en meses, sin un modelo de negocio definido, los capitalistas estaban cada vez más intranquilos. Nadie contaba con medios para mantenerse asociado a Google. No había dinero cambiando de manos. Y los fundadores tenían que contratar gente. Tenían que pagarle a esa gente. Seguramente debían comprar equipos para poder suministrar el servicio. Y todo eso requería dinero. Todos los meses cerca de medio millón de dólares salía por la puerta de Google. Lo que quería decir que los 25 millones de dólares en el banco no iban a durar mucho. La solución más obvia era seguir el camino de Yahoo y Excite y poner avisos. Pero Page y Breen se negaron a tomar el camino fácil. Y se decidieron por algo más valeroso y con mayor visión futura. No resistían la idea de que Google se convirtiera en otro portal abarrotado. Querían asegurarse de que la gente disfrutara de una gran experiencia. Pero también querían que los avisos tuvieran sentido para los usuarios. Page y Breen no estaban en contra de los avisos en sí mismo. Pero querían que estuvieran más relacionados con la red. Pero no podían imaginar cómo hacerlo. Sin embargo se estaban quedando cortos de tiempo y de dinero. Así que dando el paso más controvertido en la vida de la joven compañía. Encontraron la solución al problema al más puro estilo Silicon Valley. Lo copiaron de otra persona. Esta persona era este hombre, Bill Gross. Con domicilio en Los Ángeles, Gross no tenía conexión alguna con Google. Dirigía una pequeña empresa llamada Idea Lab. Una incubadora de ideas innovadoras con estilo propio y generadas por compañías nuevas. Fue Gross quien solucionó el dilema de los avisos en la Internet. Y en forma indirecta fue la salvación de Google. Voy por la vida buscando problemas y viendo en qué formas se pueden resolver. Ya sean problemas de la vida diaria como el tránsito, problemas de salud o problemas de tecnología. Me gusta ver las cosas y pensar cómo se pueden mejorar. En el curso de su carrera, Gross se ha dedicado a todo. Desde robot a paneles solares. Pero en 1999, su obsesión era la publicidad en la red. Supe del problema de esa empresa. Nuestra compañía buscaba formas de publicidad más eficaz y yo me decía. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mucho mejor? ¿Qué tienen de malo los avisos que compramos ahora? ¿Cómo nos gustaría que fueran? ¿Qué tienen de malo los avisos que compramos ahora? ¿Qué tienen de malo los avisos que compramos ahora? ¿Qué tienen de malo los avisos que compramos ahora? Gracias.